Hola chicos, chicos, ¿cómo están amigos de la cuenta? ¿Qué tal? Espero en verdad que todo se encuentre muy bien. Hace ya bastante tiempo que no nos logramos comunicar por este tema de la pandemia que tanta tristeza nos está trayendo en estos últimos tiempos. Yo anhelo de corazón que todo se encuentre muy bien. Y hoy nos volvemos a ver en un instante, en un momento importante, trascendental para nuestro país. Anhelo de corazón que todos reflexionen, como sé que ya lo han hecho, el voto que van a emitirse, un voto consciente, un voto pensando en nuestra patria, pensando en todo y en todo. Yo me encuentro con mi mamá y con mi hermana, mi mamita Marcela y mi hermana Claudia, porque los tres vamos a ir a votar juntos, siempre bien protegidos. Ahora ya no nos podemos ver como antes. Y he querido hacer este video porque en breve, en algunos minutos, vamos a pasar por un lugar que sé que es importante, que es especial para todos ustedes, amigos de la cuenta, y que sé que nos va a traer mucha nostalgia. Así es que en breve vamos a estar llegando hasta este espacio, hasta este lugar, que justamente está al frente, está al frente de un lugar en donde yo emito mi voto junto con mi hermana. Mi mamá vota en otro lugar, en otro colegio que está también cercano. Pero ya en un ratito, en un ratito estaremos llegando hasta este lugar especial y espero que este pequeño regalo, pequeña sorpresa que quiero preparar para ustedes les sea desagrado. Entonces nos estamos viendo en unos minutos. Estamos llegando ya a la institución educativa de esta grada familia. Como vemos, el proceso electoral se desarrolla sin ningún incondudiente, sin ningún problema. La gente está llegando, no hay mucha cola, no hay aglomeración de personas. Como en la primera vuelta, es un proceso bastante rápido, bastante ágil, holgado. No hay aglomeración de personas. La institución educativa de esta grada familia aquí en el distrito de la Victoria, la elección en segunda vuelta se viene desarrollando sin ningún inconveniente. Y nosotros seguimos en nuestro camino porque todavía falta algo para poder llegar hasta nuestro lugar de votación. Y se arriba el que tal hincha. Yo también, mira, que tal hincha. Bien, ya estoy llegando a la institución educativa Felipe Santiago Salaberry. Un lugar especial para mí porque yo estudié en este colegio y parte de mi educación secundaria hoy está remozado, está cambiado, está distinto porque hace algunos años ya mi institución educativa sufrió una remodelación total. Y yo me di a la vez, así como la aprecian a continuación. Muy distinta a lo que fue en otro momento nuestro querido colegio Felipe Santiago Salaberry. aquí en el distrito de la Victoria. Quiero aprovechar también este espacio para saludar a todos mis amigos de la promoción Juan Pablo II 1997 de esta institución educativa. Un abrazo enorme para todos mis amigos integrantes de la promoción. Ya, ya lo están viendo desde lejos, amigos, amigas. La torre del estadio de Matute, tribuna norte del estadio de Matute. Ya estamos llegando hasta este lugar, hasta este espacio, hasta el templo blanco y azul, hasta el templo grones, que durante muchos años, durante mucho tiempo nos regaló alegría, nos regaló tristeza, nos regaló lágrimas y que extrañamos tanto y que anhelamos volver en algún momento cuando todo esto ya comience a pasar y sea un capítulo triste, sí, necesaria, pero que nos ha dejado muchas enseñanzas y mucha restricción. Ya estamos viendo la tribuna norte del estadio de Matute, las torres de iluminación. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces hicimos video desde este mismo lugar, desde este mismo espacio? Ya estamos viendo parte de lo que es nuestro querido estadio de Matute, nuestro estadio Alejandro Villanueva, aquí en el distrito de la Victoria. Este era el regalo, esta sorpresa que quería hacerle a todos ustedes, amigos y amigas, que sigan la cuenta, que tal he hecho pasión desde la tribuna. Yo sé que ya hace bastante tiempo que no realizo videos, que no realizo ningún tipo de material, porque, bueno, estos videos siempre se realizaban desde la tribuna, ¿no? Desde la tribuna misma. Y les cuento que, como en algún momento yo les he contado a toda la gente que nos sigue a través de la cuenta Cheta Lincha, uno de los momentos más difíciles y más complicados para mí era, pues, llegar al estadio y hacer la intro, ¿no? Que era más o menos, no sé, un partido contra algún equipo, ya, contra Juan Aurich, ya, no, contra Muni, contra Muni. Y que no te tenía que decir yo, más o menos, pues, presentar, ¿no? Y como yo iba pensando, conforme me iba acercando acá al estadio, ¿qué es lo que podía decir? Y lo iba repasando y repasando. Y ya más o menos en la cabeza lo tenía, pero, este, como que también me daba cierta duda, cierto temor de equivocarme, ¿no? Y tenía que repetir una y otra, como lo han visto. Y era más o menos así. Vamos a simular a que viene el Muni, ¿ya? Que viene el Muni acá al estadio Amatito, ¿no? A ver, ¿cómo empezaba? Bueno, hace bastante tiempo que no lo hago. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo era? ¿Qué es lo que hago ahí? ¿Cómo era la distro? Ah, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya, 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 estamos llegando Amatito para venir una fecha más el campeonato nacional. Darías Saluda, esta noche se enfrenta a su simular del municipal, deportivo municipal, y de un encuentro de verdadero suspenso, de verdadera emoción. Y todos los goles, todas las reacciones, toda la pasión la vas a vivir. Así es que parezca pasión desde la tribuna. Oh, qué bonito tiempo, qué bonito tiempo. Le salió más o menos, ¿no? Le salió más o menos. Todo esto lo vivíamos aquí, en el estadio Amatito, Alejandro, Villanueva. Y como repito, nos ha regalado muchas alegrías, muchas piscinas, muchas emociones difíciles de aliviar. ¿De verdad? Entonces vamos a seguir viviendo un poco más de lo que es nuestro querido y hermoso estadio. Una pelota de trago. Agradezco a toda la hinchada del César hincha. De todo corazón un abrazo. Ya que no nos han podido abrazar personalmente, le agradezco a cada uno de los chicos y que de los días, yo rezo y pido a Dios que a todos los chicos que vivieron en su momento cuando estaba delicada de salud, que les dé vida, que les cuida, y Dios le protesta y la Virgen Madre de nuestro Señor le cubra con su manto cada uno de sus chicos de la barra brava. ¡De que está lista! ¡Bravo! Ya estamos llegando el colegio de mi mamá para que ella pueda cumplir con su deber ciudadano y votar en esta segunda vuelta para elegir a nuestro futuro presidente de la República. Y a Dios que me da una oportunidad más para elegir a nuestro mandatario de los durante 5 años. ¡Muy bien! ¡Gracias! Ya votó, ya cifragó, ya cumplió con su deber y ahora mi hermana y yo nos vamos a nuestro colegio que está al frente del estadio de Matipe. Sí, ya lo saben, ¿no? Todos los que vengan a la editorial, como no conocen a la institución educativa Isabel la Católica, colegio en donde estudió mi hermana, ¿no? ¿Vas a aprovechar para mandarle un saludo a tu promo? ¡Un saludo a mi promoción! ¡¿Cómo estás, chico, en tu adolescencia? ¡Sorana de los Ángeles por siempre! Promoción soberana de Los Ángeles, mi hermana Claudia manda un saludo enorme y desde aquí, desde esta tribuna, desde que está hecha, también le mandamos un gran saludo. Ya nos dirigimos a nuestra institución educativa para emitir nuestro voto responsable, un voto consciente, un voto pensando, no solamente nosotros, sino en todas las personas que viven en nuestro querido país y que desde hace mucho necesitan un cambio, un cambio importante. ¿Ya? Y dentro de poco ya estamos llegando y en breve dejaré de grabar porque esas son las reglas, las normas, las leyes y hay que respetarlas. ¿Sí? ¡Ya vamos! Y aquí está la tribuna azul del estadio de Matito. Aquí, ¿se acuerdan todos ustedes, amigos? Cuando nos aglomerábamos para poder ingresar al estadio, todos los hinchas teníamos que pezlar para lograr ingresar, dado que la policía también en ocasiones complicaba su labor por la gran cantidad de asistencia que estaba basado, que domingo, domingo, la hinchada de la anquista fue presentada en este escenario deportivo. Para la policía era bastante complicado poder controlar toda la cantidad de gente de hinchada que llegaba hasta este lugar y por eso es que los ingresos también se hacían tanto difícil y también por los protocolos de seguridad que debían garantizar la policía nacional. ¿Bien? Ya estamos en breve llegando. Esta es la tribuna azul. El centro de Matito, que está de Alejandro Villanueva. Y más allá, ¿sí? La tribuna occidente. A ver si hay un poquito de color. Pero está avanzando rápido. Vamos a pasar. Con bastante emoción y con mucha esperanza ya hemos salido de la institución educativa Isabela Católica después de emitir nuestro voto. Una sorpresa que mi mamá se dio en este local fue encontrarse al exalcalde de la victoria y también fascinante en la primera vuelta George Forzal, ¿verdad? Se encontró con George Forzal. Estamos viendo la foto, la imagen que pude captar mi hermana del encuentro de mi mamá con George Forzal, exalcalde de la victoria. Recordemos también que él renunció a la alcaldía para contar suerte con la presidencia. No lo logró en esta oportunidad. Seguramente volverá a intentarlo más adelante. ¿Por qué no? ¿Verdad? Próximo. Sí, lo agarra. Ahí estamos. Ya estamos. Está bien. Yo creo que Dios sería día para ver la próxima vez para nuestro co-presidente del Perú. Vamos. Se va, se va Se va la alianza para campeón Se va, se va A Dios salida al corazón Se va, se va Se va la alianza para campeón Se va, se va Se va, se va Gino por el que ama el fútbol Se va la alianza campeón Se va, se va Se va la alianza para campeón Se va, se va Alianza salida al corazón Se va, se va Se va la alianza para campeón Se va, se va Alianza 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 Se va Alianza 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 Se va, se va Se va Alianza 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 Alianza